... Buenas tardes, dedicamos la sección de hoy de Alvería Futuro a hablar de la situación del ferrocarril... ...precisamente cuando está a punto de comenzar la semana de lucha por el tren a nivel nacional... ...desde el 21 al 27 de noviembre y que Andalucía tendrá un acto central en Granada... ...en la estación de ferrocarril de Granada el sábado, perdón, el próximo día 24 de noviembre. Y tenemos con nosotros a José Antonio Barrera Espín, que es el portavoz de la plataforma... ...por el tren público social y sostenible de Almería, pues para que nos cuente en primer lugar... ...qué podemos esperar para el año 23 después de conocer un poco los presupuestos generales... ...de la Junta y del Estado respecto a la situación ferroviaria en nuestra provincia. Bueno, por lo que dicen los números, poco. Por lo que dicen los números, que son los que marcan los hechos, poco. En Almería hay un parón de inversión en los presupuestos, evidentemente apareció una cantidad hace dos, tres años... ...pero es insuficiente, evidentemente, para acabar las obras. Y la Junta de Andalucía, pues, que el gobierno central, pero ella de su parte no pone nada. Se comprometió en un momento, o hizo declaraciones que parecían comprometerse con la financiación del estudio... ...en las cercanías de Poniente y no figura prácticamente nada. Figura una cantidad ridícula para hacer frente a cuatro provincias, que es, evidentemente, insuficiente. O sea que prácticamente seguimos estando donde estábamos, pues, con algunas obras más iniciadas... ...pero seguimos estando donde estábamos hace cuatro años. Los servicios que se perdieron con la pandemia, el tren de la tarde de Madrid, un servicio también a Granada, a Sevilla... ...¿hay perspectiva de que se recupere alguno de ellos? Bueno, en ello estamos. Recientemente nuestra plataforma ha participado en una ronda de reuniones... ...junto con alcaldes de Almería y de Granada, que es la línea afectada. Y, bueno, estamos en ello. Hemos hecho un escrito a la administración competente... ...y vamos a llevar a cabo una serie de actos ahora en el futuro, pues, que nos lleven a colocarnos... ...en mejor posición de la que estamos, porque efectivamente se han perdido muchos servicios. Hablabas antes del estudio de viabilidad del Cercanías del Poniente. También ya se hizo en su momento, hace ya quizás cuatro años, ¿no? El estudio de viabilidad de Cercanías del Bajo Andaraz. ¿Hay posibilidad de que se ponga en funcionamiento, aunque sea en plan piloto, el servicio del Bajo Andaraz? Bueno, es algo sobre lo que trabajamos insistentemente, porque es curioso, parece mentira... ...que la propuesta de Almería, donde más viabilidad podía tener, o más cercanías del Bajo Andaraz... ...que se asienta sobre una vía ya existente, precisamente donde llega el tren históricamente de Almería... ...que se aprobó en el Parlamento Andaluz, que se hizo el estudio pertinente y que demostró su viabilidad... ...y a día de hoy, como he dicho anteriormente, no se ve ninguna voluntad por parte ni de la Junta... ...ni del Gobierno Central de poder llevarlo a cabo. Sería un coste mínimo, atenderíamos a una gran población de lo que Armería también tiene... ...lo que es su cota parte de la España vaciada, atenderíamos en el entorno de 45.000 habitantes... ...que junto con los 200.000 de la capital, pues darían un servicio muy importante... ...pero todavía estamos que no avanza ese tema realmente, no lo entendemos. ...no se incluye en el PITMA, no hay voluntad, no hay voluntad de llevar a cabo algo... ...que en Almería sería lo más fácil, porque como digo, la lengua está hecha. Otra de las reivindicaciones de la plataforma histórica es la reapertura de la línea de Guadix, Baza, Almanzora, Lorca. Sí que hay una partida para el estudio de viabilidad, pero parece ser, por lo menos en Baza, que posiblemente sea la misma que el año pasado no se ejecutó. Sí, bueno, esa línea se sacó a concurso del estudio, se lo quedó una empresa hispano-española... ...y inició el estudio, tiene un tiempo de ejecución de ese estudio, pero bueno, sabemos poco. No sé si es que hay que esperar a que definitivamente esté acabado, pero hasta ahora la verdad es que sabemos poco. Creo que había un año y medio para hacer el estudio, bueno, vamos a esperar, no queda tanto ya para que se cumpla, vamos a esperar a ver qué conclusiones nos trae. Y por último, la plataforma defiende desde el principio de que se constituyó una conexión con el corredor del Mediterráneo a través de un tren de altas prestaciones. Quisiéramos que nos explicaras qué diferencia tiene con el AVE, pues para que la gente entienda el porqué ese empecinamiento en que sea un tren de altas prestaciones y no un AVE el que llegue a una Murcia con el Mediterráneo. Bueno, hay varias razones, hay varias razones. Nosotros defendemos el tren público-social y sostenible. Un tren que con menos coste económico se construye, se acaban construyendo muchos más kilómetros de vía para futuros trenes. Tenemos el tema energético. El AVE por su velocidad consume mucha energía. Tenemos en Almería el tema, Almería es una provincia, como bien sabemos, con una gran vocación exportadora. No está claro todavía que ese tren vaya a poder trasladar a Europa y el resto del mundo nuestros productos. Hay muchas diferencias que hacen que nosotros defendamos el tren público-social y sostenible. Estamos hablando de un tren que podría alcanzar a una velocidad de 160 kilómetros, que está bien para la velocidad que adquieren los camiones y que podría trasladar, es decir, o esa línea férrea podría ser compatible para el transporte de viajeros y el de mercancías. Sí, efectivamente, la apuesta nuestra es la defensa de ese tipo de tren con esas velocidades, que es muy importante, que es la que hace que haya menos consumo energético, porque con la red de los tiempos va efectivamente el binomio energía-cambio climático, pues hay que llevarlo a cabo y es de un coste energético y a la vez podría transportar perfectamente nuestros productos, porque hasta ahora un ave en España no hay ninguno que transporte productos ni agrícolas ni de otro tipo. Por lo tanto, queda esa duda que no ha sido aclarada todavía por la administración. Bueno, José Antonio, muchísimas gracias. Esperemos que esta semana de lucha que comienza el día 21, pues tenga éxito, que la sociedad se conciencie de la necesidad de potenciar el ferrocarril como el medio de transporte para personas y para mercancías más sostenibles y que los retos que todavía tiene pendientes la provincia de Almería puedan solucionarse. Muchas gracias a vosotros.